No te vuelvas loco otra vez, no olvides que el año pasado estábamos en una maldita castro, ¿recuerdas? ¿No recuerdas? Yo ya me olvidé, hay que ser feliz con lo que se quiere, tú ser feliz Yo quiero lo que me mereces, maldita es lo que se merece De modo chico, ve lo que hay en él, purchase your tracks today Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Que yo sé que la metí y la saca, más plata que con tu coca barata Habla de que tiene 10 pacas, te comiste la movie, salí de la sala Yo no soy maldante, yo no muevo kilos, pero sí soy picante Si hablamos de estilo, de flow de la barra, todo eso es lo mío, yo romiento Si no con este estilo, delirio, transpiro, mutilo, inspiro, expiro Todos los enemis eliminó, sencillo, rompimos, nos fuimos, lo hicimos Me fumo, un porro, es el viaje de Chihiro con una katana Como un cegiiro, guachato, de lo que escribo en el papiro son míos dos mil Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Feeling like Montana, es Mickey Marijuana, con mi fronda pana, te llevo pa' mi cama Pil en la montana, smokey marihuana Con mi brandavana te llevo pa' mi campo Con mi mail te imagino letras Tengo un flow que respetan instrumental You didn't see it twice en el cuello Andamos con mucho ice, con el ando en el estudio Andamos night, blanco con frío Como el race, modo paño ¿Vosotros dónde estáis? Rompimos la base de tanto style Pil en la montana, smokey marihuana Con mi brandavana, si el culo me te lo saca Piquete cabrón como la de unaca Corillo de rata como lo del caca No me llevo con la bitch y la come caca Tengo té bloque, la muela te arranca Con siliano como alcahuano como ton Me rompo todo el toto tuyo Dale guacho, bajaste del po Tengo un flow que cabecea como Ronnie Pasado mañana me llevo la oferta de Sony